...en supermercado del Corral, somos familia, así que le damos la más cordial de felicidad a todos nuestros clientes que nos vengan a través de las redes sociales y por supuesto a través de las pantallas de su televisión gracias al divino creador del universo, nuestro guapito de Dios por darnos un saludo y trabajo por supuesto vamos a darles a nuestra modelo, Evelyn Jotana Yane ella se la encargó hoy, por supuesto de todos los años ha sido encargada de sacar los boletos ganadores en vida de hoy así que desde ya le vamos a desear muchísima suerte a todos y cada uno de ustedes que están pendientes ahí de este quinto sorteo y el último de la promoción navideña del año 2021 les cuento que para participar fue bastante sencillo la mecánica fue bastante fácil haciendo compras de 350 lejinas incluyendo 4 marcas patrocinadoras es la mecánica para participar en esta super promoción fabulosa promoción del navidad de fin de año que le tuvo un supermercado del Corral sencillamente biómetro, es el Corral Supermercado somos familia, así que bueno les cuento que hoy pues tenemos dos kit cards de 3.000 empiras cinco kit de uvas y manzanas diez piernas de cerdo y el set de carioca y por ahí tenemos más clientes la que sigue colocando más boletitos el día de hoy muy bien, así que desde ya pues le damos la mano que es bienvenida a ustedes para este quinto sorteo nuestro modelo Evelyn Juntara Yarex se prepara para sacar los primeros 10 monetos que serían de 10 piernas de cerdo que se van hoy ¿verdad? en el supermercado del Corral Cicuantepeque tempranito, 10 de la mañana se hizo el copa y agua y ahora mismo lo estamos haciendo acá en Cicuantepeque, supermercado del Corral Cicuantepeque de cuento que estamos con una promoción nos tiene más de 200 premios ¿verdad? más de 200 premios en esta súper montosa promoción que le tiene el supermercado del Corral año como año así que estamos listos, preparados ya nuestra modelo Evelyn Juntara Yarex sacando los primeros 10 boletos que serían las 10 piernas de cerdo 10 piernas de cerdo que ustedes pueden ser suyas hoy en su gran momento del Corral sencillamente es lo mejor y gracias a usted por comprar y por participar en el supermercado del Corral gracias por su utilidad en todos estos años ¿verdad? el supermercado del Corral agradece infinitamente a cada uno de nuestros clientes gracias por ser 10 clientes del supermercado del Corral estamos en el miércoles mitad de la semana miércoles 29 de diciembre miércoles 29 de diciembre del año 2021 los primeros 10 boletos son las que sacan nuestro modelo Evelyn Juntara Yarex 10 boletos 10 boletos de la 10 piernas de cerdo ¿verdad? recuerden que el supermercado del Corral le tenemos todo para esta navidad y para esta fiesta de fin de año a través de los condimentos desde las hojas de los catamales la carne para los catamales todo lo tenemos en el supermercado del Corral todo lo que usted necesita para el Corral que vean ustedes en la carnicería del supermercado del Corral está todo para que usted disfrute de esta fiesta navideña y de esta fiesta de fin de año 5 boletos más entonces de los 5 sets de uvas y manzanas van a ganar los 5 boletitos nuestro modelo Evelyn Juntara Yarex que hoy se vio de vestidito azul ¿verdad? Evelyn Juntara Yarex 5 boletitos de los 5 van a colocar más los 5 boletos pueden colocarnos ahí en la piscina hoy estamos a piscina llena en el supermercado del Corral 5-4-P que a través de periódicos zona central digital a través de Corpocentro a través de este gracias a todos nuestros clientes que nos vean que están pidiendo y nosotros ahí está en mi cabrón esta tarde el miércoles 29 de diciembre entonces pendiente usted puede ser uno de los ganadores esta tarde ¿verdad? así que entonces pendiente por ahí para que usted pues pueda ser felicitada por hoy en el supermercado del Corral muchísima suerte deseándole muchísima suerte hoy en el supermercado del Corral 5-4-P nos preparamos 2 boletos más entonces ¿verdad? nuestro modelo Evelyn Juntara se prepara para practicar 2 boletos más que serían a 2 gigas de 3.000 envidas 2 gigas de 3.000 envidas pueden ser suyas el día de hoy en el supermercado del Corral 5-4-P usted los puede cambiar como productos de supermercado del Corral ya sea en la tienda o en tienda del Corral ¿verdad? cualquier producto que usted quiera los puede cambiar esa giga de 3.000 envidas en el supermercado del Corral 5-4-P bienvenidos 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 todos y cada uno de ustedes al mejor supermercado de nuestro país Honduras nuestro mejor supermercado de Honduras es el supermercado del Corral sencillamente lo mejor nos preparamos entonces con los 5 boletitos vamos entonces con los 2 boletitos de las 2 gigas de 3.000 envidas bueno ahí están ya ya están los boletitos en manos prepárense usted puede ser un buen ganador en este gigante o del supermercado del Corral así que ustedes no se parecen pueden ser los primer ganadores del supermercado del Corral sencillamente con sus servidores y amigos vamos a ver que les saluda a través de las redes sociales y por supuesto a través de los medios de comunicación para que todos sean transparentes ahí está entonces listo nos vamos a la ventura ya de las 2 filas de 3.000 envidas a los compañeros de auditoría interna para que no haya que no repetir los datos personales estén perfectamente listo vamos entonces con el último que sería el 3 de Carioque se va ese programa se va ese programa y se va también el parlante de los micrófonos para que usted cante esas canciones el 31 de diciembre y todo el año que viene listo supermercado del Corral sencillamente lo mejor así que muchísimas gracias a todos nuestros clientes deseándoles suerte por supuesto deseándoles muchísima suerte y dándoles por supuesto la gracia por comprar en el Corral Supermercado sencillamente lo mejor estamos ya con el nuevo doctor listo mientras la modelo se prepara para sacar el último boletito un boletito más ahí está ese boletito es el ganador del ser de Carioque ese boletito con el extra modelo pues lo coloca ya para los compañeros de auditoria interna en esta tarde de miércoles y tarde de la semana miércoles 29 de diciembre del año 2021 miércoles de sorteo aquí estamos en esta promoción favorosa que le tiene Supermercado del Corral en Supermercado del Corral somos familia en Supermercado del Corral somos familia la mecánica para producir un patrón de sesión haciendo compra de 350 lempiras incluyendo 4 marcas patrocinadoras de esa forma usted participaba en esta favorosa profesión de Navidad y de fin de año que le tenía Supermercado del Corral sencillamente lo mejor así que usted se repiente porque en unos instantes vamos a estar dándoles los nombres de los ganadores ¿verdad? qué bueno eso me gusta ya están el primer compañero Evo Incierra y China haciendo el chequeo por respondiente para poderle dar a ustedes darles la conocida los ganadores de los nombres de los ganadores de esta quinta quinto sorteo quinto sorteo de esta promoción Navidad quinto sorteo de la promoción navideña de Navidad Navidad fin de año de su promoción del Corral sencillamente lo mejor vamos entonces prepárense prepárense estén muy atentos muy atentos porque usted puede ser un feliz ganador esta tarde con su promoción del Corral sencillamente de mejor estos son los nombres de las ganadoras de las piernas de cerdo son 10 piernas que se van el día de hoy vamos con el nombre mucha atención Norma Araceli Lara la ganadora Paula Quirós Paula Quirós ganadora también de pierna de cerdo centro Edibén Marisol ahí está centro Edibén vamos con más Milton Iván Pinera Milton Iván Pinera vamos con más ganadores Nelson Gilberto Reyes Manegas Derling Leticia Guerrero para ganadores Alejandrina Castellanos Gutiérrez Alejandrina Castellanos Gutiérrez para ganadores de piernas Stephanie Verónica Varela Celaya ahí está felicidades para demás Sonia Argentina Erazo Doblado Sonia Argentina Erazo Doblado Claudia Valenzuela Toledo Claudia Valenzuela Toledo Ahí están los 10 canabones de las piernas de cerdo Muchísimas felicidades Muchísimas felicidades a los 10 canabones de las 10 piernas de cerdo que les quieren superprender del corral hoy miércoles en el último sorteo de esta famosa profesión de Navidad y el fin de año del supermercado del corral sobre familia Vamos con la canacita de bubas y manzanas esta bubas y manzanas para que se convida los 12 deseos los 12 deseos para recibir ese año 2022 2022 Bueno presentes Bessy Lorena Rivera Bessy Lorena Rivera Sara Yvette García Rosa María Dávila Alvarado Tomás Adán Sánchez Tomás Adán Sánchez Y el último sería Franklin Enel Membreño Rivera Ahí está Felicidades Los 5 ganadores de las 5 garantías de bubas y manzanas Ahora vamos con las 2 ginkers de 3.000 en tiras para que se la franjee con los productos del supermercado del corral la corresponde como usted quiera en el supermercado del corral Mucha atención Los 2 ganadores de la ginkers son Álvaro Antonio Ramírez Amaya Álvaro Antonio Ramírez Amaya Seguido su primer ginkers de 3.000 en tiras y el segundo ganador sería Glenda Patricia Irías Glenda Patricia Irías sería la segunda ganadora de esa segunda ginkers de 3.000 en tiras que le dieron el supermercado del corral en este quinto y último sorteo de la producción navireña del supermercado del corral Somos Familia Vamos con el último para cerrar con broche de oro mucha atención el último ganador de este sorteo del set de carioque es el set de carioque con el plan para cerrar señores esta tarde y es una mujer Justina Mejía Villatoro felicidades a Justina Mejía Villatoro ella es la que se lleva el set de carioque ya no lo tenemos aquí pero ella se lleva el set de carioque así que muchas felicidades a Justina Mejía Villatoro Justina Mejía Villatoro se lleva ese set de carioque así que con ese último boletito cerramos su fuerte transmisión un broche de oro verdad deseándole por supuesto muchísimas felicidades y gracias por participar con nosotros lo esperamos el próximo año si yo lo permito deseándole que ese año sea lleno de bendiciones y mucha propiedad y mucha propiedad para que uno de ustedes les desea supermercado del corral sencillamente con los compañeros Erwin Sierra China nuestra modelo Erwin Johanna Llanes y su servidor colaborador de supermercado del corral deseamos un feliz año 2022 buenas tardes